Largamos a full y acá estamos en el polideportivo de Sierra y Parque, donde dimos inicio a este vacaciones del 2018. Cuéntanos qué actividades están realizando los chicos. Ahora hacen actividades predeportivas, hoy martes nos juntamos acá en el poli, después va a haber otras propuestas en el Nido, que es la sede cerca allá del colegio secundario de acá del barrio Sierra y Parque, en donde va a haber cine y luego venimos a merendar acá un rico chocolate, eso es mañana a las 15 horas y vamos a hacer una plantación de árboles donde cada chico va a tener un árbol que va a proteger durante todo el año. Me imagino que es como volver a ser un niño, ¿no? Porque uno, más allá de que está, me imagino, en tu papel de profe, te divertís igual que los chicos. Yo contentemente vuelvo a ser niña en esta actividad que es tan linda y profesión que es hermosa. Bueno, y a los chicos los no estás contento, me imagino. Bueno, no solamente chicos del barrio, ¿pueden venir de toda la ciudad? Sí, pueden venir de toda la ciudad, por eso la invitación se hizo a toda la ciudad de Jesús María. Me gustó lo de los árboles, porque más allá del deporte y de la diversión, la parte de la responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene que cuidarse al arbolito. Sí, la idea es hacer con materia reciclable protección para el árbol y enseñarles a los niños a cuidar que esto es parte de ellos, parte de la comunidad acá de Sierra y Parque. ¡Gracias! ¡Gracias!